este fin de semana entra en vigor en prácticamente todo el país el horario de verano en marzo 33 municipios forterizos del norte de la república ya lo aplican la medida se implementa en nuestro país desde 1996 y es polémica debido opiniones en general prácticamente a nadie le gusta el gobierno ha dicho que hay ahorros en los gastos de producción de energía la gente la mayoría piensa que esto es falso es falso que haya ahorros de hecho se piensa que hay más gasto en la mañana y en la noche porque hay que encender las luces la principal queja también es el desfase físico el problema físico por la falta de una hora de sueño el fin de semana lo que hay que hacer es adelantar el reloj una hora en europa el cambio de horario se aplica desde 1974 y actualmente el 84 por ciento de los europeos pide que esto acabe así que todo apunta a que será en 2021 cuando en europa una decisión del parlamento europeo determine que cada país decida si aplican o no el horario de verano en méxico se esperaba que el presidente lópez obrador ordenara su cancelación este mismo año pero el tema debe pasar en el congreso porque los usos horarios de méxico están contenidos en la ley así que tiene que haber una discusión en el senado y en la cámara de diputados la iniciativa se presentó de hecho en la cámara de senadores pero no prosperó el 29 de marzo en su conferencia de prensa matutina el presidente lópez obrador cuestionado sobre el tema dijo que no era un tema prioritario así que este año se aplica de manera normal el horario de verano y termina el próximo 27 de octubre